Hola gente de youtube, yo soy Valcabón, estamos haciendo un nuevo video Esta vez de GTA V Muy bien, esta vez es una partida a muerte y... nada, eso solo hay que esperar que todos pongan listo y todo eso Ya empiezo igual 3, 2, 1... Empezo Muy bien, eh... es medio raro porque hay un par de autos y cosas cosas que en algunas partidas muertes hay y en otras no, así que... Eh, si, si me lo fue acá Yeah, yeah Ah, porque autos chotos Si, viste, son mejores que el centorno Que decís, chotos, chotos son mejores que el centorno Y lo que haces es las armas, o te pueden matar Ah, no se, que armas hay Ah, es tipo... Quiero ver que hay arriba Ah, bueno Viste... ¿Por qué ellos tienen esto primero? Ah, yo soy un... puto ¡Muerto! Tranquilo, amigo Uh, bate, 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 bate Agarra el bate Yo... ¡Ah! Bueno, ya está ¿Para qué está eso? No sé Ni la menor idea Uh, para ahora te van a crear una Posiblemente, chicos, hoy cree una y la suba Así... pueden jugarla Ah, y otra cosa Eh... Hoy vamos a grabar seguramente en la PC Algo nuevo En el canal Porque... Nunca lo hacemos Posiblemente de juegos así Páginas de juegos O... Nosotros todos juegos en contra Seguramente Y... Próximamente Mucho más adelante Eh... Vamos a jugar online Eh... no GTA Vamos a jugar online, no sé Juegos de PC Y... Lo grabaremos Seguro ¿Por qué está de razón? No sé Lo que sí sé es que voy a agarrarme y bici... Que no es mía Pero bueno... Granada... Ah... ¿Dónde? ¿Dónde? No, 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 pensé que estaba... Ah, no, sí está... No, parezca la lagrimógena No puedo agarrarte, ¿verdad? Todo sirve Dale, suelta Pum Ah, ahora sí Y agarraste el bate El bate Acá hay más Bueno, ya está Bate... Bate... Bate Bate... Bate... Trata de subir ¡Olé! Ya sí, voy a subir, voy a tentar de volar Eh... eh, eh... 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 a... No hay altura Hmm... Adiós. No putes, coltí, facha. Mato primero. Bueno, dale, dale, apuráte, apuráte. Por Esparta o Narnia. Pero frena cuando llegues arriba. Sí, sí. Ahora, tope, tope, tope. Topa de Power. Ahí frena. Ojo. Bien. ¡Saltito! ¡Esparta! ¡Uh! Ah, justo ahora me salta. O sea, millones de años después. ¿Qué? Llegaste. Ah, solo eso, ahí. ¡Qué mierda! ¿Tengo C4? Ah, no. Era en estas cositas. No, por ahí la viste, no la mina. Quédate, quédate ahí. Empecé a tirar desde ahí. Te recomiendo. Pero donde vean los tipos, ¿no? Sí, ahí, ahí. Ahí, en el auto, en el auto. ¡Uh! Oh, yeah. No, no te bajes, no tengo que bajar. Voy a poner una ahí. Uh, sí, 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 ahí, ahí. Y el auto, y el auto. No, güey, la rampa, la rampa verde. Aunque si pasa a mi amigo, bueno, que se va a hacer. Ah, no importa, se muera. Todo por la patria. Por la patria. Allá abajo, allá abajo. Ay, tira, tira, tira. Ahí, ahí. Muera, pudos. Muera. Muera. A los dos mataste. Están viendo hasta revivo. A ver, anda a buscar lo que se respawnió. ¿No respawnió? No se respawnió nada porque estoy al lado. A ver, a ver dónde hay más tipos. Vamos a... Uy, abajo, ojo tuyo, abajo tuyo. Ahí está, se respawnió, se respawnió todo. Uy, che. Agarra, agarra. Despacio, no te caigas. Uf. Uf. Racha de bajas. ¿Mataste a quién? Ah, por la mina, por la mina. Ah. Y la que está ahí, no, todavía no es frotó. No, no, no. Tira otra de la rampa verde. Sí, espera que ponga ahí. Ahí. Ahí va. Pum, Liza, ahí está bien, ahí está bien. Uy, no, tu amigo, tu amigo. Uy. Qué boludo. Ahora desprediciamos uno. Bueno, ahora, rápido. Otro más. ¿Cómo hiciste para matar Liza? No sé. Muy bien, ¿dónde están todos? Otro más, ¿eh? ¿Dónde están? Abajo, está abajo. Ajá, ahí están, ¿eh? Quiero jugar. Ahí, ahí, ahí. Cuidado con eso. Tirale la lagrimógeno. 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 Ahí, dale, dale. No, vas a llegar. No, Pache. Igual que vos. Ahora, ahora, ahora. ¿Lagrimógeno? No, vas a llegar. Dale, 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 dale. Uuuuh. Que no suba tu amigo, ni se le ocurra. Nadie suba. Sí, 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 subimos, vos, subí. Sí, 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 va a subir, va a subir, va a subir, va a subir. Se la va a comer, mira. Ay, pobrecito, no sabe. Adiós, amigo. Tengo que poner otra. Tengo que poner otra. Ay, no me quedan. Ay. Sí, se respawnieron. Dale, rápido, rápido. Igual estás arriba. Sí, sí. Listo, prepárate, prepárate. Pum. Uuuuh. Qué buenísimo. Soy un crack. Más adelante. Ay, ay, ay. Y otra en la ranta. Soy un crack. No, 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 el amigo. No, 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 no. Salí, 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 salí. No, ah, eso, eso. Esa. No, 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 no. No me das clases. Ya sabe, ya sabe. Ya sé, se lo voy a pegar. Qué mal está. Uy. A los dos, a los dos. Oh. Maté a todos. Por Dios. En los comentarios pónganos. No. Sos un. Soy un. Ya sabía que te iba a sacar. No sé por qué lo presentía. Lo presentía. Estaba muy, muy distraído. Muy, 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 muy. Muy, muy. Bueno, en los comentarios pónganme cómo se ve. Uy, tiene embate. Cuidado, amigo. ¿Piedad? No, 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 no. Cuidado. What the fuck. Subite. Corre acá, vienen. Corre acá, vienen. Adiós. No llegas, se va caminando. No me interesa. Tengo que intentarlo. Ah, sí. Intentarlo. Sí. No, mi propia bomba. Ay, sí. Mi propia bomba. Me raro, me raro al ver al que sabe. Yo, no, yo me acordaba, pero estaba intentando, no, cosas, no. ¿Te pasó bien? Gracias. No, si te subís van a explotar los doce. De verdad, no. Con las dudas. Cuidado, vigila bien, podés subir en. Sí, sí, igual vamos 8 a 1. Sí, pero se los pueden dar vuelta. Vigila bien que no haya ninguna. Sí, dale, amigo. Para que el amigo vaya primero, sí. Sí, sí, camine para que se muera primero. Cuidado. Nada, amigo. Vigila bien que no haya bomba. Ah, bueno, eso. Vigila bien, podés tirar en eso y abajo está la... Sí, sí. Nada. Muy bien. Ahí está, se cayó, se cayó. No, 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 no. Reparece, reparece. Ahí no se puede. Sabes que te está bajando, ¿no? Sí, sí, ya lo sé. Si no, diríamos 9, porque la otra vez me caí y perdí también. No es obstrupo. Dale, la corriente, la vamos. Uy, mirá, lo está matando. Vamos, tú puedes. Personaje. ¡No! Ahora no te caigas. No te caigas. No te... Pero andá sigilo. Andá sigilo, ahí. Sigilo. Dale, corre y queda un minuto. Sí, sí. Sí, sí. Dale ahí, no me hagas, eso es gracioso se haga. No, que yo soy tan bolú que me puedo llegar a caer. Uy, viene, viene, viene. Agarra la mina, aproximadamente, que es lo más importante. Ahí, tira, tira ese auto. Bueno, ahí, 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 dale, rápido, rápido, rápido. No, ya está, tarde. Ahora, ahí, ahí, ahí. Pongo, te moliste vos. ¿Cómo que no sé? Ay, lo reventé. Bueno, ocho. Pero contó como que te asesinó, eh. Sí, no sé por qué. Igual vamos. Bueno, va a chavar. Buena, lo felicito, chicos. Ah, les decía, les voy a poner el link de... No me sale ahora. Sí, de la crew, si se quieren unir a las partidas y todo eso. Y abajo les voy a poner también el usuario de mi hermano y el mío. Así pueden jugar con nosotros. Bueno, nada más que deciros. Espero que les haya gustado. A ver, re español. Dale, dale, saluda. Espero que les haya gustado. Que den like, que compartan el video con sus amigos. Que comenten. Que comenten. Que pongan algo que ustedes quieran. Que se suscriban, que den me gusta. Bueno, nada más que decir. Yo soy Bacons. Adiós. Chao, chao.